Sin duda está confirmado que hechos bastante fuertes están ocurriendo en el mundo y los expertos ya nos están detallando todo lo acontecido del miércoles 3 de abril del año 2024, donde hay ya una decena de pérdidas de vida y más de 900 afectados en Taiwán tras el terremoto de magnitud 7.5 que ha llegado para causar decenas de daños y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, que felizmente ya fueron descartados. Justamente más de 100 réplicas han ocurrido de diferentes magnitudes, desde 3.1 hasta la magnitud de 6.5. Estas son réplicas del terremoto mayor que ocurrió cerca de las 8 horas de la mañana en Taiwán. Lamentablemente ya hay una decena de pérdidas de vida. Justamente los registros han confirmado que se trata del terremoto más potente que ha ocurrido en Taiwán desde hace 25 años. Y lo que ha dicho el alcalde de Taipei es que todas las personas residentes de Taiwán deben estar preparadas para otras posibles réplicas. Y está declarado el nivel 2 de alerta de respuesta por desastres, ya que este terremoto ha sido especialmente fuerte. Pero Taiwán y países aledaños como Japón y China están altamente preparados con construcciones especializadas en esto. Por lo que no han sufrido un terremoto como ocurriría en Latinoamérica u otras partes del mundo altamente sísmicas. Este terremoto ha durado solamente unos 40 segundos. Pero ya la gente vive en casas preparadas para terremotos. Ya que estas nuevas construcciones están hechas para aguantar fuertes temblores, sea de magnitud 7 u 8. Pero lamentablemente a pesar de estas construcciones, hay algunos desprendimientos así como otros edificios que colapsan. Aproximadamente hay 127 residentes que han permanecido atrapados en túneles o edificios situados alrededor de la ciudad. Y gobiernos de Estados Unidos y China se han ofrecido para ayudar en esta catástrofe. Ha sido tan fuerte esta catástrofe que la sacudida llegó hasta la otra orilla del estrecho de Taiwán, en la región de Fujian, de China continental. Increíblemente, en una de las grabaciones también se observa un hombre dentro de una piscina, el cual se desborda por la sacudida, mientras el sujeto trata de mantener el control. En otros videos, también se ve como el agua de la piscina en lo alto de un edificio, se sale y cae al vacío. Pero sorprendentemente las edificaciones, en su mayoría, se mantienen. Lo que sí ha podido escapar de las manos de los humanos, son los deslizamientos de tierra, que han sido producto del terremoto 7.5. Desde lo más alto de las montañas, cayeron escombros y grandes rojas, de lo cual esto más preocupaba que las edificaciones. Descubrimientos de tierra sorprendieron a los habitantes de la zona, por lo que vehículos y casas, y sobre todo ciudadanos, que se encontraban en las calles, sí estaban en peligro. Son aproximadamente 123 réplicas que han ocasionado graves daños. Los únicos edificios que se han caído, son los más antiguos, y también han evacuado a estudiantes de las escuelas hacia campos deportivos por la réplica. Los rescatistas ahora están trabajando para liberar a decenas de residentes que pudieron haber quedado atrapados sobre los deslizamientos de tierra, y algunos otros derrumbes estructurales. Incluso algunos residentes taiwaneses, también indicaron que no recibieron el mensaje de alerta temprana emitido por la administración meteorológica. Lo que plantea dudas si es que todos lograron recibir este mensaje de anticipo. Justamente el condado de Hualien alberga alrededor de 300 mil personas, de las 23 millones de personas que viven en Taiwán, y millones de personas, fueron sorprendidas por este terremoto. Si te ha gustado esta nota, por favor suscríbete a este canal, estaremos ampliando en breve. Gracias por vernos.